Así se cocina en un barco. Hoy os voy a enseñar una serie de trucos que nos hacen la vida más fácil a bordo. En este caso la cocina basculante que nos permite cocinar a pesar del movimiento del barco con las olas y que hace que no se caiga la comida. Otra curiosidad son los cajones del barco. Aquí, aunque haya escora, los cajones no se abren. Y para poder abrirlos nosotros tenemos que levantar hacia arriba y con esto evitaremos que todos los cubiertos acaben en el suelo. El espacio en la cocina es muy pequeño, así que tenemos que aprovechar hasta el suelo del salón para almacenar los vibres y herramientas para una larga travesía. En un barco se aprovechan al máximo los espacios. En un armario podemos encontrar la típica ropa de una casa y en el siguiente armario podemos tener todos los motores del barco. Otro truco en los barcos es que se puede mover tanto en alta mar que para almacenarte la cama tenés un sistema como este en el cual te apoyas y este que es de tela pero que también hace la misma función. En todos los barcos las puertas tienen trabas para evitar que con el movimiento las puertas estén golpeando. Con la poca intimidad que tenemos en un barco, esta garradera nos permite que esta intimidad sea más agradable y más limpia. ¡Hasta luego!